Hola amigos y amigas sean bienvenidos una vez más a su canal video sb en esta oportunidad nos encontramos en el departamento de san miguel para disfrutar de este hermoso lugar ubicado en cantón la ceiba municipio de san miguel así que amigos esperamos que les guste el vídeo no olviden comentar dar like y suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos así que amigos comenzamos bien amigos aquí es justo donde comienza nuestra caminata amigos déjenme contarles una pequeña anécdota sobre esta visita a este lugar y es que bien dicen que el salvadoreño tiene un corazón y un carisma enorme nos encontramos de paso por este lugar vimos las montañas y luego vimos a unas personas acá y nos dijeron que iban de camino hacia ese lugar a esa montaña y nos dijeron y nos hablaron de esas hermosas vistas ahí arriba y déjenme decirles amigos de que es un lugar muy pero muy bonito y la intención de este canal o este espacio fue creado para eso es gracias a ustedes amigos que nos han permitido llegar hasta cada uno de ustedes con sus hermosos mensajes y eso nos motiva a continuar mostrando hermosos y bellos lugares de nuestro país ya que el salvador es mucho más que violencia es mucho más que problemas sociales así que amigos siempre los invito a que hablemos bien del salvador así que amigos siempre les invito también a que compartamos todo lo bello que ofrece nuestro país porque los salvadoreños buenos somos muchos porque los salvadoreños que queremos lo mejor para este país también somos muchos así que amigos les damos las gracias siempre como vídeo sb en apoyarnos en mandarnos esos hermosos comentarios preguntándonos siempre cuando vamos a subir nuestros nuevos vídeos y eso nos llena de muchos nuevos motivos para continuar con este proyecto que es de ustedes con este proyecto que se llama vídeo sb así que amigos con este vídeo nos despedimos y no sin antes decirles nuevamente muchas gracias muchas gracias por siempre apoyar este canal este canal que es de ustedes su canal vídeo sb gracias por ver el vídeo sb